Hoy vais a ver lo que es un día en la vida de una persona que se dedica al mundo de la inversión. Este tema está muy manchado y hay mucha polémica en YouTube y mucha controversia porque cuesta ver muchas veces la diferencia entre un tío que te cuenta cómo parece que gana dinero con las inversiones y sin embargo que te vendes formación detrás o gente que tiene muchos años de experiencia en el sector y que realmente se dedican a esto. Y la verdad es que yo quería acercarme a la vida de una de estas personas para aprender de verdad cómo es esto. Y en este caso es Félix Fuertes. Félix Fuertes es una persona que hemos entrevistado en Tengo Un Plan y que lleva más de 10 años de experiencia en todo este mundo del sector financiero. Ha estado durante muchos años con un programa de radio de intereconomía y entre otras cosas es una gran figura de referencia en este sector. Este de aquí es Félix. Quiero enseñaros no más formas de poder ganar dinero, no más formas de ganarse la vida y Félix podemos decir que no es un trader de esos que te encuentras por Instagram. Félix es una persona que cumple con los hechos, que demuestra lo que hace y por eso vamos a demostrarlo con la realidad. Además dentro del mundo del trading importa mucho la rutina diaria, los hábitos y la mentalidad así que me he venido hasta Lisboa, hasta Portugal para pasar un día con Félix y ver de primera mano cómo es un día en la vida de un trader profesional. ¿Preparado para el día de hoy? Vamos a por ello. Vamos a por ello. La verdad es que ya me llamó la atención cuando lo conocimos en Tengo un Plan todo lo que nos contaba y los secretos que había acerca del dinero, acerca de cómo funcionan las fortunas realmente, cómo se invierte este dinero, cómo hacerlo de la forma correcta y si realmente es posible poder dedicarte al mundo de la inversión, al mundo del trading. Y la verdad es que como visteis empezamos por el principio, que son los hábitos de la mañana y empezamos entrenando una buena sesión de CrossFit por la mañana, que siempre sienta muy bien. Bueno, Félix, a ver estáis viendo, trader, ¿vale? Esto también es el trader. Para coñas, es muy importante, chicos, que la vida, veamos la vida como un conjunto de actividades, no solo como un área de obsesión. Tonto a mucha gente con mucho dinero, pero que tiene una mala salud. Pero ya no solo hablo de sobrepeso, hablo de problemas cardiovasculares, de pulmón, o sea, que no pueden ni aguantar una carrera con su perro. Esto es algo muy triste, o sea, la vida es mucho más que ganar dinero. Es importante mantener unos hábitos, Félix. ¿Hago qué decirle a la gente aprovechando este momento? Bueno, quiero decir que lo digo yo también, de hecho siempre lo repito a todo el mundo. La parte psicológica, la mente va con un hardware importante, por lo tanto, si entrenas el hardware y enteas el cuerpo, tu decidencia disminuye, tu perro va a conseguir aguantar esos momentos de estrés que son durísimos. Además, es que es curioso, porque si pensamos en refraneros, cuando hablas de que tengo mariposas en el estómago porque estoy enamorado, o tengo un nudo en la garganta, o un nudo en el estómago porque estoy nervioso. Es algo del cuerpo. Es del cuerpo, es el core que te aguantan las emociones. Tener una buena estructura al final, el transmite es una imagen a ti mismo en el espejo y a los demás, que es una confianza brutal, produce el estrés, incrementa la confianza, la visión a largo plazo, la experiencia. Esto se consigue con el esfuerzo diario. Entonces, ¿qué formas tenéis de aprender? Podéis leer un montón de cosas, podéis ver videos como este, podéis ver podcasts como el que tenemos con Félix, o también podéis invertir en formación. Por ejemplo, Félix ofrece una formación que se llama Formación en Inversión, que es bastante buena y os la recomiendo. De hecho, estuve yo viviendo una sesión en directo, una hora y media, hablando de macroeconomía y conceptos que no había escuchado en mi vida. La verdad es que me parece increíble. Es otra forma también de poder acelerar el proceso. Yo, como siempre digo, la formación no sirve para aprender cosas que no sabías o que no se pueden buscar ahí fuera, sino que es una forma de poder ahorrarte tiempo y tener las cosas de la forma ordenada y con un filtro de calidad. Porque muchas veces, en temas tan importantes como es el dinero, te pueden contar cualquier cosa que sea mentira o que no sea 100% verdad. Tú te la creas, tomas una decisión errónea, te equivoques y pierdas dinero y pierdas tiempo. Así que bueno, en el caso de que te interesa aprender con Félix, es un auténtico referente en lo que hace, yo lo he visto y hace las cosas muy muy bien, os dejaré un enlace a una clase que él tiene totalmente gratuita para que podáis empezar a aprender en todo este mundillo y que seguro que no os arrepentís porque vais a aprender un montón con él. Acto seguido después de este entrenamiento y estar un rato con sus amigos del CrossFit, que me lo pasé genial con ellos. Estuve tomando un café y chorlando de un montón de experiencias, anécdotas. Venían de Nueva York, venían de otros países. Hemos venido aquí a un sitio donde entrena todos los días Félix. Ya estamos tomando un café con el chupito de jengibre. Vamos a ver muchas experiencias, vamos a conocer su rutina diaria y vamos a aprender qué decisiones toma en su día a día para convertirse en el tráiler que es a día de hoy. Aquí están sus amigos, los amigos de Félix. ¿Quieres decir hola en el vídeo? ¡Hola! ¡Hola! Lo bueno de ellos es que trabajan en sectores distintos y se han conocido aquí en Lisboa. Fíjate qué curioso es esto. Pero nos teníamos que ir, teníamos que ir a la oficina, tocaba trabajar y tocaba hacer lo más importante de la mañana, que eran las operaciones de ese día. Ahora vamos a la oficina, vamos a la oficinita. Bueno, voy a poder mandar el análisis de mercado, que le mando todas las mañanas a la comunidad. Y voy a revisar un poco cómo está el mercado cripto, que está bastante volátil. Félix suele seguir una metodología, yo no soy muy experto y eso que me lo estuve explicando, como vais a ver en el vídeo. Pero la verdad es que me quedé flipando con la facilidad con la que él lo veía. Literalmente yo estaba hablando con él y él estaba mientras tanto mirando de reojo el gráfico y en un momento de repente vi que hacía algo con el teclado, que era poner una posición en la inversión y al rato dijo, bueno, como nos vamos a ir a comer voy a tener que venderla, pero yo lo hubiera seguido. Y justo en esa operación él ganó como 300 euros y si lo hubiera mantenido después de la comida hubiera ganado 1.200 euros por esa operación. Esto es un pequeño porcentaje de rentabilidad a una gran cantidad de dinero que él tenía ya invertida. Pero bueno, hay una cosa que él me estuvo explicando que se puede hacer para que si tú sabes cómo invertir y si tienes la aprobación de una cuenta de fondeo, tú puedes usar un dinero que no es tuyo para poder invertir, lo que te permite es ir mucho más rápido. Bueno, estamos en la oficina de trabajo con Félix. ¿Qué tenemos aquí detrás? ¿Qué gráficos son estos? Para que la gente lo pueda entender. Cuando enseñamos la típica imagen del trader con el gráfico y tal, ¿hasta qué punto esa imagen representa realmente el día de un trader? ¿O realmente no pasas tanto tiempo en el gráfico y te pegas más tiempo viendo noticias, etc.? Realmente ver noticias o plantearte lo que puede llegar a mover el mercado en el día o no, sí que tiene sentido, tiene relevancia en relación al contexto en el que hayas analizado. No es necesario entender el contexto fundamental, es algo que yo sí que hago. Porque cuando estás operando dices, ostras, entiendo lo que pasa ahí, no tengo ansiedad porque sé que esta dirección es correcta, porque el contexto es así, pero luego aparte también tiene que encajar dentro de lo que es los gráficos. Probablemente no tiene mucho sentido tener mil pantallas, porque la realidad es que con que tú solo te especialices en uno y entiendas ese contexto vale, ¿no? Si vemos en las gráficas, yo aquí en estas dos, lo que hago es analizar cuál es el contexto largo plazista. Y en relación a eso solo hago trades en esa dirección. Hay una probabilidad mucho más elevada de que tu trading sea consistente y que tu ratio de acierto sea muy elevado cuando tú estás operando a favor de la tendencia. O sea, no es una cuestión de operar a favor de la tendencia y ya está, sino de que los trades, el trading que hagas va a tener más probabilidad de éxito en la dirección de la tendencia que en contratendencia. Entonces entiendo que el precio ahora mismo se mantiene en la zona alta de esa distribución normal y por tanto lo tengo en tendencia. Fíjate cómo va corrigiendo, cómo va haciendo apoyos dentro de la primera desviación y eso me da mi información para luego meterme en el mes y en la semana. Entonces en el mes y en la semana es donde yo termino el contexto corto plazista. Al haber entrado en el mensual, en el semanal, me vengo a la sesión y entonces dentro de la sesión ya opero, ¿veis estos rectángulos de aquí? Entonces estos son, esta subasta. Lo que voy a hacer yo seguramente será buscar o una salida fuerte del precio por fuera con un retroceso o en el mejor de los casos tendríamos una corrección hasta aquí abajo y una reentrada por dentro del área de subasta que me permitiría rotar hasta aquí arriba en dos tramos. Por tanto estos dos tramos me darían probablemente un par de oportunidades de trade en el día. Es decir, creo que la especialización es clave. Yo me siento muy cómodo con el SP500. El SP500 tiene un contexto alcista, es un índice que siempre va a la alza que me permite hacer trades de una calidad muy elevada. Yo quiero dejar claro de que el trading es para ganar dinero y para reinvertir ese dinero. Es decir, hay que también pensar más a largo plazo y decir, oye... Se ve mucho en el trading como un, el nuevo método. Y es seguir un patrón y todo el mundo que lo hace, mis alumnos, todos tienen dinero, ¿no? Como si fuera una receta de un plato. Y se aprovechan de eso para poder vender esa información en vez de vender el contexto y la lógica detrás de todos esos métodos que tienen muchas cosas en común y que a lo mejor con que tiendas los fundamentos cualquier método lo puedes hacer que funcione, ¿no? De hecho, entender el contexto primero lleva tiempo, te tiene que gustar. Si alguien quiere realmente algo rápido, entonces le diría que el trading no es para él. Total. Porque realmente necesitas consistencia. Con este mundo de la inversión me recuerda muchísimo al mundo del emprendimiento de otros sectores. Y es que gran parte del éxito de un emprendedor en este campo no es la metodología que siguen en concreto, sino que es los hábitos, la mentalidad y el desarrollo personal que utilizan en su día a día para poder hacer las cosas de la forma correcta. En el caso de Félix, yo le he visto un tío súper sano, hace mucho deporte todos los días, come muy bien, se preocupa mucho por su salud, por la calidad de su sueño. De hecho, nos contó en un plan que si no cumplía unas horas de calidad de sueño, no operaba ese día. Fijaros la importancia que tiene todo esto. Porque toda la mentalidad y toda esa psicología que te va a brindar es lo que importa realmente a la hora de tomar decisiones. En el día tú puedes tomar dos o tres decisiones importantes, que es lo que tú tomas. Entonces, si tú te aseguras de hacer esas decisiones pronto por la mañana o cuando tú tengas máxima energía y que encima hayas podido hacer el resto de hábitos bien, como por ejemplo comer para no sentirte muy saciado y con la cabeza saturada, has podido dormir bien y te sientes descansado y encima te sientes con un espacio creativo que te inspire, las decisiones para las que vas a tomar en tu día como emprendedor van a ser mucho mejores. Y en el caso de la inversión es prácticamente lo mismo. Lo que se habla, es decir, el gran problema de lo que es la parte de trading suele estar muy vinculada a la parte psicológica. Y todo esto requiere de que si entiendes bien el contexto y entiendes bien las leyes dinámicas del mercado que siempre funcionan, que siempre son iguales, al final te acabas encontrando que ese estrés o esa ansiedad se reduce considerablemente. Y si no hay contexto, si todo está muy difuso, entonces directamente no se hacen operaciones. Después, gracias a estar con Félix, nos estuvo descubriendo unos cuantos rincones secretos de Lisboa que me parecieron preciosos, es una ciudad que me encanta, de hecho Portugal entero me encanta, parece muy bonito. Y estuvimos charlando de un montón de cosas, estuvimos hablando de cómo estaba el sector, cómo estaba todo el tema del mundo de la inversión, de cómo estaban cambiando las cosas. Y saco la reflexión, y la quiero compartir con vosotros chicos, con el tema de preocuparte por tus finanzas. Mirad, hay un concepto que cuando lo aprendí me hizo mucha gracia porque tenía toda la razón del mundo y es el dinero y la salud son dos energías que como no le prestas atención, o le prestas atención a esa energía, o esa energía se va a inundar el resto de tu vida y va a conseguir que sea tu única preocupación. Si yo ahora mismo no presto ninguna atención a mi salud, lo que va a pasar va a ser que un día, de repente, no sé qué me pasará, me sentiré débil, caeré enfermo, tendré que ir al hospital. Y os aseguro que cuando estás en el hospital, yo he estado en el hospital como ya sabéis, y lo único que piensas cuando estás ahí es en querer ponerte sano, y en querer agradecer y disfrutar cosas tan sencillas como es andar, una caminata por la montaña, o poder correr, o poder hacer deporte. O sea, cuando tú estás en el hospital lo único que piensas es en estar bien. O sea, Félix, llevamos hablando aquí un rato de mil cosas, y de repente has hecho una operación. Dentro del SP500 has visto una tendencia y vas a operar. Sí. A ver, he visto aquí una liquidación, pero veo que el precio está aguantando muy bien. Estoy operando el imbalance para irme a migrar a la zona de arriba. Wow. Entonces ahora mismo tengo cuatro disparos al día. Este sería mi primer disparo. Pero si esto de aquí me accede por dentro, ¿vale? Entonces me va a sacar el stop. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un cambio de condición. El precio probablemente se vaya para abajo. Ahora mismo lo que está haciendo es imbalance. Es cierto que la entrada la ha hecho justo en la zona alta del área de valor de ayer, ¿vale? Por lo tanto aquí hoy está bien un rechazo. Pero simplemente por destacar, si nos vemos aquí a la izquierda, el precio, la reacción que está teniendo aquí, es muy alcista, con un imbalance. Lo que ha hecho ha sido el precio salir, ha salido por fuera, está pulvaqueando, y si no va a meter un imbalance hasta aquí arriba. Aunque se le han metido muchas ventas, que se le han metido bastantes ventas aquí de golpe, el precio ha aguantado muy, muy, muy bien. Teniendo en cuenta que el contexto es alcista, lo tenemos aquí subiendo el precio, os estoy operando a la dirección del mercado, que es en compra. Y ahora mismo yo tengo aquí una máxima pérdida de 400 dólares por operación. Entonces mi stop está en 400 dólares. Si sale, me quedarían lo que son tres R's más, ¿vale? Que son 400 dólares adicionales, que buscaría de nuevo nuevas entradas. Esta sería una OP. ¡Multal! A ver qué pasa. ¿Esto es tu academia por dentro? Sí. Nosotros nos centramos en que sea una educación financiera 360 grados. Es decir, alguien entra, empieza con su preparación financiera, educación financiera, abundancia financiera. Además, pues cuando tengan todos los ejercicios hechos, luego se pueden reunir en una mentoría uno a uno. Vale. Luego ya nos metemos en la parte de cero a trader, que básicamente todo aquel que no tenga absolutamente ni idea de trading, que nunca haya hecho trading en su vida, que no haya escuchado, que no sepa cómo se mueve el precio de los mercados. Tenemos una formación básica. La metodología la entregamos en varias sesiones. Una vez terminan la metodología, se pueden meter a ver las salas de trading en directo, que hacemos los lunes análisis de mercado. Hacemos también cash flow, que nos gusta jugar al juego de Robert Kiyosaki, para aprender a salir de la carrera de la rata, que es bastante divertido. Y luego también hacemos lo que se denomina reunión de traders anónimos, que es un concepto bastante novedoso. Lo que hacemos es nominar a un alumno, entonces el alumno nos cuenta su evolución, le ayudamos. Yo creo que aparte del trading, al final esto es una parte de psicología importante. Y luego quien nos quiera ver tiene las salas de trading, compartimos siempre las grabaciones en el grupo de Telegram. Y luego, como se puede ver, lo tenemos todo muy bien estructurado para que quien tenga dudas en relación a algo, pues fíjate, la plataforma es lo que más dudas genera. Con 434 mensajes que se me han acumulado de ayer por la tarde, o sea, es increíble. El trading tiene que tener un propósito de reinversión. Se puede reinvertir en tendencias, o en una parte de value que quieren detectar, o que se puedan comprar su primer inmueble. Nosotros pasamos las cuentas, vemos si pagan, si lo hacen recurrentemente, si alumnos tienen problemas, si el servicio de atención al cliente es bueno. Y si todo eso es correcto, entonces lo ponemos, lo recomendamos dentro de la academia. La idea es que se pueda ver una reinversión, es decir, que todo el dinero que se gane se puede reinvertir en acciones en tendencia, criptomonedas, bitcoin, o hacer un poquito de value e invertir en startup. Después de pasar todo el día con él, lo que me llevo es que es un sector en el cual requiere mucha psicología, es un sector que requiere una atención muy plena a los hábitos que tú cumples en tu día a día, porque eso te puede afectar directamente a tus decisiones, en el trading, o en la inversión, o lo que decías hacer. También te das cuenta cuando pasas un día con una persona que sabe bastante, te das cuenta de lo que no sabes. Y eso es una maravilla, porque al final tú te das cuenta de que, hostia, si has conseguido mejorar hasta ahora, imagínate lo que mejorarías de la mano de una persona que sabe tanto. Da igual si vas a formarte con Félix o no, da igual, lo que te quiero recomendar aquí es que, por favor, te quedes con el aprendizaje que hemos hablado a mitad del vídeo, que es el aprendizaje de que le prestes atención a la energía del dinero. Tienes que tener ya la verdad acerca de cuánto dinero estás gastando, cuánto dinero estás ganando, para saber si estás sobreexcediendo los gastos que tú puedes tener en el mes, o si estás ganando de fuentes que tú no sabías y que podrías dedicarle un poquito más de tiempo y optimizar mucho mejor tu negocio. Aprender un poquito de lo que es dinero, aprender un poco de lo que es la energía, de cómo atraerlo, y hacer las paces con eso, al igual que con vuestra salud, os va a ayudar muchísimo en vuestra vida y os va a ahorrar muchos problemas futuros. Así que, por favor, te pido que me cuentes abajo cómo estás trabajando ya en esto, si estás ya invirtiendo de alguna forma, si te interesa este sector o qué es lo que más te gusta de todo esto, qué tipo de inversión sueles gestionar. Me apetece aprender de mi comunidad cómo hacéis vosotros los movimientos. Y poco más, os veo en el próximo vídeo, espero que os haya gustado esto, que es un día en la vida de un trader profesional, de verdad, de los que no te cuentan un lifestyle que luego es mentira. Félix, tío, ha sido un placer de ver mi canal, creo que ha sido un vídeo muy completo, espero que os haya gustado, tenéis formación e inversión y más sobre Félix, tenéis el podcast que hicimos en ningún plan abajo en la descripción. Y como siempre, chicos, haced el cambio en el siguiente vídeo. Adiós.